¿Quieres lavadora? ¿Quieres lavadora? Este entre las casas es pues... tiene el precio bien Es una casa más o menos... no es tan grande las otras son más grandes 1400 pies cuadrados Las otras casas no dicen ya lo que dice esta esta dice que tiene múlti... es la única de todas que dice que tiene múltiples en el papel lo dice Pero mire, si esta es la más feita y tiene múltiples como están las otras ¿Pero no lo dicen bien? No, no, pero es que no tienen que decirlo Lo que digo yo, si esta es la más feita